...llegando también a la posición del público de estudiantes, esto se repite, obviamente, recordado por Gimnasia, fue el arquero de aquel fatídico partido para Gimnasia del 7-0. Hubo TT también, ¿no? Hubo TT, hubo también Marcelo Gouz, que es ayudante de TT, pero quiero marcar esto, la verdad es que Olave siempre, siempre, mira, levanta los brazos, saluda, siempre con una posición propositiva, nunca provocando al público de estudiantes, si bien, por supuesto, se le recuerda aquel partido feo, triste para Gimnasia y para él profesionalmente. Ahí está haciendo que no escucha bien.